Te traes Piyor Piotifa' pa' que lo mueves de una vez Pónteme de pa'l, date a los heces como eh Esa chapa mami ہیں patrons cómo eh Pase et posiciones y date como eh Te traes Piyor Piotifa' pa'l que los mueves de una vez Pónteme de pa'l, date a los heces como eh Esa chapa mamiifik Grac éch서� como eh Pase et posiciones y date como eh La DA DALE Piyitfua, Pitifua, Piti Fua, Piti Fua, Piti Fua, Piti Fua La DALE PITIFUA, PITI Fua, Piti Fua, Piti Fua, Piti Fua, Piti Fua Dale pitifuá, 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 pitifuá. Yo la voy a aprovechar, siempre le quería dar esa oportunidad, yo no la dejo pasar, yo le voy a dar con maldad, pa' que vuelva y pida más. Yo tengo el razón pa' ponerla a coger gusto, profesional en esto, yo nunca me pongo bruto. Yo tengo el mando cada vez que él ejecuta y le doy, le coge pila de ti. Si ella no quiere este teo, yo le voy a dar pitifuá. Yo la pongo de espalda y le doy par de nalgas, como quiera que sea, ella a mí me lo va a dar si le doy con amor o le brego con maldad. Mamá, tamela pura, mami, dime qué es lo que es. Tú sabes que ese es tu nebre que te brega como es. Desde que yo te veo, yo me prendo de una vez. Me da pa' meterte malo a los brazos con ti y los pies. Mientras que lo enrolo, bajaste el pantalón, que te voy a dar pitifuá por ese colón. Tú sabes quién soy yo, baby, Elemento Flow, el que para picante en todo lo callejón. Este traje de la vaina pa' que mueva la chapa, tú ese guayó. Ahora soy el que manda carita de santa, pero eres una diabla. Si tú criminal y tú minaste una tacha, porque paramos en la cama sin pijama. Te pongo el depósito y te doy que la bacana. DJ, pon reggaeton o bachata, que como quiera, bebé, tú me matas. Pon, pon, reggaeton o bachata. Pon, pon, reggaeton o bachata. Pon, pon, reggaeton o bachata, que como quiera, bebé, tú me matas. Trae pitifuá pa' que lo muevas de una vez. Pónteme de espalda hasta los hueses como eh. Esa chapa mamita como eh. Pa' hacerte posiciones y date como eh. Dale pitifuá, 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 pitifuá. Dale pitifuá, 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 pitifuá. Dale pitifuá, 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 pitifuá. Dale pitifuá, pitifuá, pitifuá. Pa' que lo bailes y le llegue al sistema. Yo sé que hay miles guardes que bregan con demás. Baje con el elemento pa' que quiera problemas. Y con el pitifuá pa' que lo bailes morena. Dale baila, lo mueve, lo báte, lo así. De esa manera es que me gusta a mí. Si te lo pongo tú vas a sentir el kit. No te me apegues, quiero seguir. Dale, mueve, 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 así. Que eso a mí no se me va a partir. Dale, mueve, 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 así. Que eso a mí no se me va a partir. Traje el pitifuá, oye, ¿qué es lo que? Pa' que tú lo bailes y lo muevas como eh. Este un baile nuevo que ahora me inventé. Pa' que mueva la chapa y también lo cabece. Dale pitifuá y una gorda nalgona pa' que no bailes. Tú tienes que bailarlo, a mí no me dé detalle. Quieres que yo vea pa' que yo después me quede. No me venga, tú lo que quieres es que yo falle. Con su gorda nalgona el elemento se fue de rumba. Baje pa' su casa y me dijeron que en la segunda. Tienes que cuidarte los cretos y van a la tumba. Se robó la gorda popi con la ropa en una funda. Y dale pitifuá y el ritmo que todo el mundo va a bailar. Baila, 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 baila. Y dale pitifuá y por tu casa esto va a sonar. Que va a sonar, que va a sonar. Yeah, yeah. Ah, elemental flow. Juan la ráfaga. A toda la merma. Eden, produciendo. Juan la ráfaga de este lado, haciendo una vaina vainilla con azúcar de leche y miel de agua. El administrador 22. El administrador 22. Yellow store. La gente mía de Ato Viejo. Andy RT. El Guillao. Jonas, el Swagger. Tomás la barba. El niño con barba. El IES el de lo mío. Licenciado Franco. El metal. José Tuto HD. Randy Carl. La Buceta. Chris Mendy. Personal. Pedro Academy. Miami Miracle. Oh, 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 oh. Yじゃない. Ad şeyler muerta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.